¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Karikano, princesas y princesas, y ahora les tengo una grandísima sorpresa. Estamos en la Patricio y Mano, aquí en Surmarine en Las Vegas, para que sepan que no solamente existe el strip, sino también existen cosas deliciosas. Y ahora vamos a tener una hermosísima y divertida charla con los dueños de Manon. Es a Monsieur Lechampon y Madame Rachel. ¿Ok? Disculpen mi francés, van a disculpar mi inglés y vamos a disculpar el inglés de ellos también. Pero bueno, Madame Rachel, ¿puedes decirnos algo sobre tu historias en Las Vegas? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Todo bien comenzar a ver en Colombia! ¿Qué es la historia que quieres cuando llegas? ¿Cuándo llegas aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque vivimos 6 años en Haiti, en la colina de Francia y nos gusta, nos gusta, nos gusta, es muy agradable pero un poco pequeño, muy fácil No hablo demasiado en inglés Oh, ella puede hablar francés No hablo demasiado Por qué que nadie te siente la existencia Pero no hablo demasiado No hablo más ¿Vale a nos preguntar por qué decido llegar a Las Vegas? No hablo más En Francia Y luego decidimos ir a la ciudad de México, porque... ¿No sabía por qué? ¿No sabía por qué? Los Estados Unidos nos interesan. Estamos interesados sobre la ciudad de México en América. Primero, queremos ir a la California, pero nada se refleja para nosotros. Tenemos una semana aquí, en Vegas. Y vemos que hay algo que hacer, y amamos el aire. No es por eso que llegamos aquí. Yo digo que 75% de nuestros clientes son americanos. Y mexicanos. Y mexicanos, claro. Cuando digo americanos, americanos y mexicanos. Creo que probablemente tenemos 5 o 10% de los clientes franceses. Sí. Pero tenemos muchos americanos y mexicanos. Muchos mexicanos. Sí. 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 Ella se le dio el camino y se quedó en la calle y ella estaba en el parqueño y le dijo que iba a correr. Y ella le hizo lo mismo. Me dejó en el parqueño. ¡Oh, mi Dios! ¡Es tan divertido! ¡Oh, sí! ¡Me lo digo! So, let me tell you something, queridos amigos, aquí en Manon, los pastries y los tamaños no son los tradicionales, son grandes, no son los típicos petis que llegas y te dan una muestra, sino te dan bastante, los precios son muy buenos y encuentras unas maravillas, tanto salado como dulce. ¿Y tú entes por qué Manon? No, por favor, nos dice. Es nuestro godo, el godo. El primer godo, Manon, y el segundo shop es Camille, el otro de la otra, Camille, de la segunda shop. ¡Wow, entonces aquí hay otro! Y ahora, los chicos pueden tomar el baguette, los primeros, ¿no? Oh, my goodness, we should go there and take the drive-thru experience. You can take your cake, you can take your tea. Oh, my goodness. Oh, like I told this place, we can feel the love. We have two great people, two handsome women and men just friends. But please, tell them something in French to get in love with the people. We would like to welcome you all. You come when you want. This is your home, this is your pâtisserie. Listen to a lot of things. We are here to make you happy. We are here to make you happy. And then come listen, that's what we can tell you. It's one of the best things that you will arrive here when you come to Vegas. And I think that you will regret very much. There is no clue where to pass the word. Oh, my God. And I'm going to say something stupid, man. Something like... You couldn't push it, I don't know. That is a song, that is a song. So, thank you very much. It's nice to be in this place. So, thank you very much, Madame Hocher, Monamine. We are all ready friends. And thank you very much, Jean Paul. Oh, I love that way, Jean Paul. Oh, oh, oh. I love your money. Oh. My money in the garden, let them know we about that cake straight out the gate. Oh. I'm a pain to women. Some mistakes for whores. I'm saying why spend my. When I. My.